creo que la ha liado un poco este buen hombre vale vamos a meter en la siroque madre mía que hace este tío chicos el mundo se ha vuelto loco le vamos a meter aquí un profesor chacho que no tengo que hacer ya nada en toda la partida chicos no hacemos nada no hay que hacer nada no hay que hacer nada que se chupen un hokublin pero que hace vamos a ver que ha metido aquí que lo humillamos cuidado que lo humillamos chicos hay una pena de razón cuidar que el blue baron el norte viene bien galacto era toda una distracción estaba todo planeado chico hay que meter un iron man cien por cien iron man no me voy no se va a hacer aunque no tenga mucho poder de momento puede ser que le saque mucho poder después madre pues no esto va a ser perfecto para el tito rato en la escuela la jugada en las hay no la escorpión vale llega mister negativo del estado lo digo porque está en final Toma Chúpate eso Que se cierre ya aquí Que no me meta más mierda ¡Ay, Dios mío! Vale, se nos va a ir, chicos Se nos va a ir, le voy a ganar todo Es que me va a jugar muchas cartas No se rinde, claro que no se rinde Me va a meter aquí después un Mírete cosas y me la va a liar No sé si ganamos, ¿eh? Porque me va a meter Mírete cosas, me la voy a jugar Hostias Hostias Es que se la ha jugado con toda su polla morena, ¿vale? Se la ha jugado con toda Se la ha jugado Con toda Se la ha jugado, ya lo sé Muy buena, muy buena No me esperaba yo un Galactus Fijaos lo que os digo No me esperaba yo un Galactus, tío Si es que como no tengo el puto Galactus Escucho No me sé los mazos Hay un maldito mazo de Mister Negative con Galactus No me jodas, tío Muy buenas a todos Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os voy a traer un mazo específico Para la ubicación frecuente Que es el bar sin nombre Dice Quien tenga menor poder Ganará esta ubicación Y es una ubicación En el que vamos a poder jugar Una cartita muy interesante Que es el Mister Negative ¿Vale? Vamos a hacernos un mazo con Goblins Negative Me he echado Estoy feliz porque me he echado Diez partidas Y me lo he pasado súper bien Veo que hay mucha gente Que está jugando Con mazo Con Mister Negative Y como he comentado Me ha parecido un mazo Bastante divertido Y que podemos sacarle Mucho provecho Para esta ubicación Llevamos Como sabéis El Mister Negative Al revelarse Intercambio el poder Y el coste De todas las cartas De tu mazo Coste 4 Menos 1 de poder Carta que hay que intentar Tirar cuanto antes Sobre todo Con la Siloke Al revelarse El próximo turno Obtienes 1 de energía Por lo cual Si en turno 2 Tenemos Siloke Y tenemos también En la mano Al señor Mister Negative Pues turno 2 Sería Siloke Turno 3 El Mister Negative Esta carta Si está en la ubicación frecuente Habría que intentar Meterla en esa ubicación Ya que Como dice la ubicación Que tenga menos poder En esta ubicación Gana Pero tenemos después También dos cartitas Muy interesantes Y que yo nunca la he probado Con Con Mister Negative Que es el Green Goblin Y el Jokublin Dice al revelarse Tu ponente Obtiene el control De esta carta Que la cosa sería Invertida Me refiero Si usamos El Mister Negative Después Los Jokublin Serían 5 de poder Coste 0 ¿Vale? Al revelar Al cambiarse El coste Y el poder Al final Esto es 0 Por 5 ¿Vale? Por lo cual Podríamos intentar En el caso De que fuesen Negativos Los Jokublin Podríamos intentar Meterlos En la propia Ubicación De la nueva Ubicación De la ubicación Del Frecuente ¿Vale? Lo digo porque Al final serían 5 puntos Positivos Por 0 Que Lo digo porque Hay mucha gente Que lleva El mazo De Mister Negative Con el tema De la ubicación Y veo que mucha gente Claro, obviamente Mete el Mister Negative En esa ubicación Pero En ese caso Podríamos intentar Joderles con los Jokublin Y con el Green Goblin ¿Vale? Que ya sabéis Este tiene Menos 3 Y este tiene Menos 8 Pero los dos Costarían 0 ¿Qué más cartas Tenemos en el mazo? Ya el típico combo De Iron Man Más la Mystic Porque Invertidos Acordaros Que sería Coste 0 5 de poder Ya el Iron Man Y la Mystic Pasaría lo mismo Sería 0 Coste 0 3 de poder Con el efecto Copiado Que sería brutalísimo Veo también Que hay muchas Hay muchos mazos Como he comentado Con Vester Negative Y hay muchas mazos Que también estoy viendo Que juegan Efectos continuos Por lo cual También llevamos A Rogue Al realidad Se roba un efecto continuo De una carta aleatoria Del oponente En esta ubicación Llevamos también Una de las cartas Que yo voy a probar Por primera vez Que es Adam Warlock Nos viene muy bien Para este mazo Por el tema De que Dice Robo una carta Al final de cada turno Que esté ganando De esta ubicación Ya que cuantas más cartas Tengamos Si conseguimos hacer el efecto Con el Vester Negative Más cartas Vamos a poder ir jugando Y también es una carta Que cuesta 2 Y tiene 0 de poder Por lo cual Invertida también Nos podría ayudar bastante ¿Qué más llevamos en el mazo? Llevamos al Iceman Que es la única carta Que tenemos de coste 1 La grasa Otorga un punto Al coste A una carta aleatoria En la mano de tu oponente Y ya tendríamos también Por ejemplo Tendríamos Magic Carta también Muy importante Para los mazos De De Mr. Negative Ya que Vamos a tener Un turno más Para intentar Al final Sacar el combo Y en el último turno Pues ya ir rellenando Con el resto de cartas Llevamos también Al profesor X Ya sabéis Que es coste 5 3 de poder Continuo bloquea Esta ubicación No es posible Añadir Ni eliminar cartas Ya que Incluso Podíamos Sentenciar Si tenemos Si tenemos Incluso El combo De si lo que Más Lo digo porque En una de las partidas Me ha pasado Que en turno 4 He podido tirar Al profesor X Más un montón Más de cartas Me ha asegurado Igualmente Esta ubicación Metiendo Copiando En una ubicación El Iron Man Después He metido Donde hemos metido Al profesor X He metido Por si acaso A la Mystic Y después He metido al profesor Así una locura Así un turno Buenísimo El turno 4 ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos el Absorbing Man Que podríamos copiar Algunos de los efectos Al revelarse Que tenemos Incluso Podríamos copiar Los efectos De los Hawk Goblin Y ya está Como he comentado También Llevamos al profesor X Así que nada Vamos a echarnos Unas partiditas Como he comentado Yo me he echado Esta vez Suelo probar los mazos 4 o 5 partidas Para ver que tal funcionan Pero aquí ya me he jugado Como cosa de 8 o 10 partidas Porque la verdad Es que me he enganchado bastante Así que nada Vamos a echar unas partiditas A ver que tal quedamos Vale Magic Mr. Negative Y Absorbing Man Más Alan Warlock Cuando juegas una carta X La destruye para obtener 2 Venga, vale Me parece bien Usamos a Alan Warlock Para Para que Tirara el Mr. Negative Cuanto antes O me interesa robar No, chicos Suicidamos A Alan Warlock No, él suicida Al dar débil Cuidado Vale Las cartas aquí Tienen más 5 De poder Vamos con el Mr. Negative Anda Que cabrón Que tío Pues en el último turno Vamos a jugar aquí Las mayas Es que tengo que jugar Antes Tío Vale 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 Vale, vamos a hacerlo así, mal, sé que aquí a lo mejor no es el mejor, pero mira, no sabía yo que me iba a meter aquí un arma en el cabrón. Vale, vamos a cerrar esto, clown, no, no, ese es todo tuyo, ese no me interesa mucho, mía, vamos a hacerte un snap aquí, que esto vuelva a tener ahí menos 8, vale, vale, Green Goblin, ahora esto es positivo, es robarle obviamente el robo que me va a dar igual, ya, ya veo, ya, vale, vamos a hacerlo así, vale, aquí ya me he terminado rellenando, por lo cual Green Goblin puedo tenerlo aquí, que me loqueo yo, para ganar las dos ubicaciones, por lo cual, necesito el Iron Man, Iron Man, Iron Man, haya llegado el Iron Man, vale, yo creo que será suficiente, a ver, me meterá dos cartitas aquí, lo digo porque será suficiente este, empieza él, digo yo que me meterá dos cartitas, lo digo porque si no se le va para él, y eso es una putada, lo digo porque esto va a ser suficiente tío, van a ser 5, 6, 7, son 14, le vamos a robar el efecto, yo creo que aquí me viene bien, ya, 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 ya mi amor, I am Iron Man I am Iron Man La putada Ay, que la ha robado el del clown Cuidado que la ha robado el del clown Y me ha dado la partida al clown Madre mía Lo digo porque cuando he visto el Destroyer Yo he mirado mi carta aquí y digo Cuidado que el Green Ghoulin se va para allá Que se va para allá Pero es que claro, si hubiésemos metido este aquí Los hubiera metido en ese caso El Green Ghoulin aquí Yo estaba mirando en el En el Antman o en el Mr. Negative Le hemos quitado el clown Y le hemos robado la obligación del centro No me había acordado del puto clown Por lo que he quitado la mejor carta Vale, Razor también tiene mucha Razor suerte en este juego Y aquí como he comentado Yo pensaba que me iba a rellenar con dos cartitas Pero claro, el Destroyer aquí le venía bastante bien Vale, Rogue Absorbing Money y Hoku Blin Cuando juegas una carta aquí duplica su poder Este aquí molaría Vale, Sunspot Vale, en turno 5 todas las cartas se tienen que jugar ahí Tenemos a Mr. Negative La cosa es que vamos a jugarlo ya en turno 4 Lo suyo siempre jugarlo en turno 3 Pero Vale, va con Shiloke Cuidado Cuidado Vale Siguiente turno tenemos la ubicación Voy a hacer Snap Vamos a ver que lleva este tío Walsbane Vamos a meter aquí el Mr. Negative Vale, no Este me pone a mí Vale, lleva mazo de Mr. Negative Por cierto, tengo Soy una roquita, ¿vale? Razor es una roquita Vale, ahí tenemos el Iron Man Vale, vamos a meter Iron Man La cosa es cuántas cartas me va a jugar, tío Lo digo porque, claro Esto sería lo suyo En ese caso habría que jugarlo a la inversa Claro, es que cuántas cartas me va a jugar Ojalá Mira, podemos hacerlo así, tío Me la voy a jugar, ¿vale? Vamos a meter el primer Hoku Blin A ver si no me ha jugado dos cartas Como me juegue dos cartas estoy jodido Que me juegue una Tiene el Sunspot, vale Vale, vale Perfecto, chicos Perfecto Nos vale Nos vale Esta creo que va a ser nuestra Casi seguro Ahora hay que meter la Mystic lo primero Si me voy a hacer meter esto también aquí Para asegurarnos Pero bueno, este ya de por sí Ya me da bastante Vale, el profesor aquí Jugará aquí, ¿vale? La cosa es que va a jugar aquí La característica son cinco Es que aquí no me vale Meter esto aquí Al final El Sunspot me la... Es que si se lo tiro aquí Si se lo tiro aquí Puede ser muy bonito, tío Y como esto lo duplica Venga, vamos a ver Vamos a ver Me la estoy jugando un poquito Pero puede ser divertido Porque o no hace nada este turno Para ver si les ha cagado Lo va a meter Vamos a ver A meter una carta Vamos a ver qué carta ha metido Porque sí que me da que esto lo va a duplicar Y eso va a ser una putada Pero este es el doble Vale, Ronan Vale, tiene que meter ahora cañita aquí Amigo, está jodido Está jodidito Se va a largar, ¿no? Lo más tocho Vale Vale Que me la he jugado aquí un poquito Sí Se ve que aquí me la he jugado un poquito Porque aquí me deja meter más cositas Y me la lea Al final Le hubiese rentado más Jugarme más cartas Que solo únicamente el Ronan Pero yo sabía que aquí ya corta Me la he jugado un huevo Pero mira que divertido El final Por eso he dicho Que llevo 10 partidas seguidas Jugando sin grabar Así que ahora he dicho Venga, vamos a darle cañita Vale Profesor X Green Gulli Mi Iron Man Quien tenga menor poder Pues ya está Tenemos al Mr. Negative El tío de deber olerse En plan Coño, ha salido esta ubicación Y me hace snap Besos que lleva Mr. Negative Y me va a ganar Y ahora, pum Se va a rendir Lo digo porque hay muchas Hay muchos mazos Que ya esto Directamente con esto Le cana Las cartas aquí Tienen más 5 de poder Lo digo porque yo creo que es un mazo Muy potente Ya es Meterle esto aquí Y después Otro Baisa Saco Con los Iron Man Lo más top Si después la incluso Le pueden meter El profesor aquí Por la ganas Toda O sea que No está mal Vale, vamos a jugarle Green Gulli Aquí Que cabrón ¿No? Nos ha hecho lo mismo Mi variante Vola más Vale, no ¿Cómo que no? Ahí va el Mr. Negative Vale, Queen Jet Vamos a ver que llega Psylocke Vale, aquí vamos a ir Con Con Iceman Y Psylocke Siguiente turno Habrá que hacer Iron Man Que yo Voy a meterlo aquí Obviamente Sí, sí Tú mete Mete ahí la C-Hull Mete la C-Hull Que con esta ubicación Le ganamos esto 10% Vale Y ahí llega mi amigo Adam Warlock Toma A ver A ver Como no gana este Y con un Subspot No ha llegado Tío Incluso El Adam Warlock No Saca aquí Va el tonto No me Chúpate Eso Vale El mazo Como me ha comentado Si al final Aparece En Turno 4 Que viste En negativo Incluso En los dos últimos Turnos Incluso Si no tenéis Por eso es tan importante También la Magic Para añadir un turno más Y que podías hacer Más combos Locos Pero es que esta ubicación Esta es perfecta Para jugar aquí Mi querido Iron Man Iron Man Digo yo Iron Man Bueno Ice Man también Que lo también Lo hemos jugado ahí Vale Green Gulling Rogue Y Ice Man Como juegas una carta aquí Duplica su poder Venga Vamos a empezar a jugar Cartitas aquí Que nos viene muy bien Después para el Iron Man Que no llega al combo Del Mr. Negative Con la Siloke Pues metemos aquí Green Gulling No Se la va a cargar Lo que pasa es que se lo va a poder comer Aquí Vamos a hacerlo así Vamos a meterle Algo Meta dos cartitas aquí Mira Necesito robar cartas Macho Que no tengo combo Ni tengo nada Aquí Ahora mismo Electro Snap 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 Se lo va a cargar Vale Igualmente Ya lo sé Vamos a meter aquí El Mr. Negative Vale Llega Magic Perfecto Vale Vamos a meter Magic La cosa es que Bueno Voy a sacarme esto Que va a duplicar Como él tiene más cartitas No va a pasar nada Vale Vamos a meter después aquí Siloke Se va a cargar esto Va a tirar Destroyer Vale Va a tirar Destroyer Chicos Pero esto ya me lo quedo yo Galactia No me han dado Galactia Entiendo Era toda una distracción Estaba todo planeado Chicos Hay que meter Un Iron Man 100% Aquí Puedo meter un Profesor X Pero profesor aquí Me va a dar pa'l pelo Iron Man No me voy No se va a arrazo Aunque no tenga mucho poder De momento Puede ser Que le saque mucho poder Después Madre Pues va a ser jodido Bueno Pues no Esto va a ser Perfecto Para el Tito Arrazo Tanan Tan Tanan Y por eso Roge Es una cartita Muy bonita Vale Mía El tío Me metí aquí 10 Ahora Sí Para la de Así Claro Y el Galactus No Pues chúpate Esa Vale Yo sabía Que el Iron Man Nos iba A terminar Lo hemos robado Aquí El 18 Que al final De son 44 Vale Very nice Vale Absorbing Man Adam Warlock Y Mystic Reemplazan Bombazos Vaya mierda Tío No sale No sale Hasta luego Vale Una null Vamos a meter Vamos a meter Adam Warlock Aquí A la escrita Entiendo yo Que para que no robe yo Nada aquí Me va a meter a cositas Aquí Solo que yo tampoco Puedo meter Nada Ahí Vaya Maza Después del turno Guardando las posiciones Bueno Ese está mejor Eso está mucho mejor Ese cambio Me ha molado Me mola Me mola Me mola El cambio Chicos Nos mola El cambio Nos mola Copia también esto No me jodas Que esto también lo copia Bueno Vamos a hacerlo así Cuidado que lleva Un mazo a destruir Vale Ese no sirve Espero que no Seguis robando Cartitas El Hellcow Vale Nos da una sana Que partida Más rara Tío Vale La sana Me va a rellenar Aquí Dice Añade una carta Notora de coste Una a cada ubicación Yo prefiero Ahora mismo Curvar un poco Vamos a meter Capitán América Aquí Y vamos a meter Siloke Aquí Siguiente turno Siguiente turno Casi seguro Que hacemos sana No lo sé Lo digo porque al final El null era muy bonito Pero tampoco Le voy a sacar Mucho 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 Tiene pinta Galactus Qué pena Que no pueda jugar El galactus Chicos Vale Pues yo veo Una sana Y un Puedo jugarlo Pero pierdo 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 Perdemos No sé Que se lo coma Esto Igualmente Pierdo Vale Vamos a hacer Sana Qué partida Más rara Tío Sana Que me va a rellenar Aquí Y vamos a meter Un clock Aquí A mover En Baku Y Y ahora Me mueve Las cositas Para acá Igualmente Puede ser Que nos dé Toda Nos va a dar Madre mía Que nos ha dado Todo Tío Vale Incluso Este mazo Funciona Con Qué locura Tío Si llego De saber Que tenemos Galactus Me lo voy a haber Montado De otra forma No En principio No La nula Al final Bueno Podíamos haber Dejado En ese caso Es que El turno Este La nula Con el Mystic Yo me Sabía que Había que Haber Descartado Más cartitas Pero A mí Igualmente La partida Me ha parecido Muy chula Vale Si Lo que Iron Man Y Adam Warlock Vamos Joder Joder Que no me des Esta ubicación Me cago En la leche Que esto No me viene De los Yo llevo Un doctor Octopus Vamos a ver Vale Aquí me mola Esta ubicación Me mola Para meterle El doctor Octopus Pero claro Sería para meterlo En el siguiente El asiloque O en dos turnos Vamos a meterle El Adam Warlock Aquí Vamos a hacerle Dos todos Octopus Aquí Vale Vamos a hacerle Vale Vamos a meter aquí El asiloque El siguiente turno Le metemos aquí Tíos Ay Claro Que cabrón No pasa nada Te voy a joder igual Te voy a meter aquí Un doctor Octopus Intenta pagar Con esta moneda Vale Pues mira amigo Te vas a meter aquí Cuatro cartitas Que van a ir perdiendo Cada turno Un puntito Vale Electro Pa'ca 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 Mr. Negative Efe Efe Roge Galactur Que no se activa Y nul Fumar Que bonitas cartas Estas aplicaciones Tentito razón Me las ha dado Cambiadas Tío Wow Y eso Solo puedo Dejugar una carta Vale Vamos a ir a saco Por esta Yo creo A ver Que cojones Vamos a meterle aquí Un hokublane Recuperamos esta parte Recuperamos este Anda Vale Pues ahí vas a tener Menos 8 Vamos a ver Como recuperas Esta Ahora Necesitas recuperar Anda América Chávez Que bien nos viene América Chávez La mitad No se si meter Estas partes Del vídeo No se si meterlas Al inicio del vídeo O al final del vídeo Porque me están Es que me están apareciendo Una partida Tan divertida No me jodáis Tío No se lo obtuvo Por esta obligación Es very nice Vale Encima mía Llevaba el Galactus Y llevaba aquí La no Del cabrón De eso nada Vale Hockublane Green Goblin Y Iron Man Tres cartitas Que no Vale Quien tenga Toma ya Chúpate esa Es que no tengo Una pista Negativa Pero Raffer Está loquísimo No tenemos Un buen inicio Tenemos un inicio De mierda Vale Pero Raffer Ya hace Está loquísimo El Raffer Está muy loco Vale Iceman aquí Lo único porque Tampoco tenemos nada Ya sabéis Green Goblin aquí Never 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 Lo meteremos Pocinamente aquí Este mazo Si va con descartes Está jodido Un poquito Yo creo que con esto Vale Vamos a meter aquí El Green Goblin Más bien Al Más bien Le podemos quitar El Continuo Vale Mister Negativ Si es de un hombre Que hacer ahí Iron Man A no ser que llegue Magic 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 No llega Magic Chicos Lo más fácil Es hacer Iron Man Mystic Y Rogue O ir a saco Por este Vamos a hacer Vamos a hacerlo Así I am Iron Man Modo ставo No Esa carga Bela También Parapapapara Ahí, yo 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 yo. Rasa 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 raasa rasa. Carampbell. I AM, IRON MAN. AHHHH . Ay, Dios mío Chicos, creo que es mi mazo Favorito, ¿vale? Y cuando no esté en esta ubicación Frecuente, tío, la voy a echar De menos, ¿eh? Este mazo, tío Vale, Magic, Iceman y Green Goblin Bueno, las cartas aquí Tienen más uno a poder... ¡Uh! Mr. Negative, vamos a ir con Iceman aquí El turno 4 se transforma en otras ubicaciones ¿Sabéis lo que aquí? Vamos a hacer el Snap, ya La cosa es que puede ser que se larga Pero por la ventaja que tenemos Ahora mismo, me tendría que haber esperado A ver si engancha algo a lo mejor A lo mejor he enganchado algo Vale, perfecto Sentinel Vamos con Mr. Negative aquí Siguiente turno, en principio Iremos con Green Goblin Si es que no me dan otra cosita por aquí para meterle De momento, es mejor Ir metiendo cartitas aquí Ya que va ganando Vale, Green Goblin aquí Habrá que cerrar una Habrá que cerrar una De momento pasa de estas ubicaciones, eh Vale, ahora tiramos Magic Magic aquí Magic aquí Vale, ahí ha cerrado ya Por lo cual Aquí puedo quitarle El efecto del Devil Dinosaur Con Rogue Podemos usar el Hawk Bulling Porque se va a quedar en mi espacio Por cero de poder Vale, Adam Warlock aquí Va a ir a saco por este Adam Warlock que me vaya robando cositas Hawk Bulling Iron Man Vale, me dan una Mystic Junto a un Profesor X Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Se va a ir en principio No se va Vale En el medio era un poco dontería meter la Misty Es más, la tenemos que haber asegurado más aquí Seguramente, pero bueno Se ha quedado guapa Se ha quedado guapa la partida Pues nada, este es el mazo chicos, básicamente Razor ahí intentando y diciendo Me quiero llevar también este Me quiero llevar todo Aquí no se me hubiese sido meter profesor O esta aquí que ya tenía el poder Por si acaso a este tío se le ocurría No parar a un montonazo los Devil Dinosaur Pero bueno Y para terminar el vídeo comentaros Que el próximo mazo que voy a traer al canal Va a ser el del Armin Null ¿Vale? Como comenté en los últimos vídeos Me pillé al Null Desde la tienda de tokens Y este es el próximo mazo que voy a traer Lo he estado probando Es un poco loco Pero puedes sacarle mucho provecho Al Null con la Armin Zola sobre todo Lo digo porque como no tengo Galactus Null va muy bien con Galactus Pero lo tengo de momento Que por cierto También tengo casi 7000 créditos Para abrir Que yo creo que voy a esperarme A tener 10.000 Para así asegurarme Que al menos me den alguna cartita Como sabéis En la última lectura No me dieron ninguna Así que nada Estos son los próximos vídeos Que voy a ir trayendo A lo largo de la semana Como siempre os dejaré El código del mazo En la descripción del vídeo Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en próximos vídeos De Marvel Snap ¡Hasta luego!